¡Oh, solía! ¡Oh, solía! Oh, soni, te ra mera sath yúhi rena Oh, soni, heréjind me rebañe rena Oh, soni, heréjind me rebañe rena Oh, soni, heréjind me rebañe rena Kuch ta hai kandhi, suna ta loom meñe Meere, aapne, teere, aapse Teere, sapne, meere Tu qadam ho, raaz ta ban meñe Oh, meeri, suna yewe, rúthi ne se phele Piyar se, mei, tujhko maná loom Te ra, meera, te ra, meera Saath yúhi rena Har jindu, aave, meeri rena Oh, soni, heréjind me rena Oh, soni, heréjind me rena Saath yúhi rena Oh, soni, heréjind me 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 rena ¡Suscríbete al canal!